Mami es el compasito 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 Esta fue igual, esta fue igual, esta fue igual Esta fue igual, adiós Esta fue igual, esta fue igual Esta fue igual, esta fue igual ¡Suscríbete al canal! 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 Frente, ahora tú te bajes de mí Pero la parte aún no Frente, ahora tú te bajes de mí Pero la parte aún no Frente, ahora tú te bajes No te bajes de mí Pero la parte aún no Frente, ahora tú te bajas 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 Frente, ahora tú Frente, ahora tú te bajas 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 Somos bonitas, hoy es mi vida, que es mi alma Tú eres lo que es mi vida, que es mi alma No me importa morir, porque me encanta que tú no te necesites Cambiarte a mí, no porque quiero que te amane Fíjame que mi corazón en mi vida es así Y mira, lo que es el miedo, lo que me extraña, es que me quiere Y mira, lo que es el miedo, lo que es mi vida Nos vemos, continuamos con más con la buena música para todos ustedes, mi gente linda Y no nos queda, o nos va a ser vencido más Nosotros tenemos que viajar hasta allá, y por el medio de las casas Muchas gracias por todo, a los amigos de acá, de este medio lugar Y nosotros continuamos, como hacíamos todos ustedes Nosotros vamos a compartir ya para los amigos, Santi, solitario por ello Muchas gracias amigos por el comentario, esperamos sentidos que sí Esta nueva orquesta de Cobán, perseguimos, compartiendo nuestra música ¡Viene, vamos! Ok, vamos a lo último, el mediodía El soltero, vení desde el muchacho por ahí Bueno, para que no se vaya triste, pues vamos a compartir el tamaño cariño Bueno, vamos a dedicar, a nuestro amigo ahí Ya con esto le hicimos, hasta una próxima Muchas gracias a la familia VAT, y a los guayos, y a la cuclañera Muchísimas gracias Ahí le va, para el soltero Compartiendo la alegría, porque es ahora 1 de la mañana Pues, hasta aquí nomás, será hasta la próxima Hola, buena noche, y con esta rola vamos a ver el video Y con esta rola vamos a acceder de todos los seguidores De nuestra máquina Antes de disparar, hay que enseñarles a mi cubro La gente tiene que romperse el franco 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 ¡Eh! 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 Lamento que había el pentamón que iba a llegar Malengo esta aventura, perdiste la tortura Yo solo vivo el momento, no sufro bien, no me lo digo Contigo, no hay diferencia, no hay detención Yo no te clare, yo no te clare, yo no te clare Yo no quiero más rovido, soy un ave, no le pasó, me la pasó Y me pasó, disfrutándome la vida en mi vida Cuando vamos a jugar, me espere más porque de mi llamo hay más Y el negativo es el amor, no se llenó, pero es el que me rosa con una y la perra de acaso Y el que llega a su casa, a la hora lo que quiere Y el que no le regala, y el que no le revisa el deseo Y el que no lo incluyó, es el que puso un poquito Y levante la mano Y levante la mano Arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Que levante la mano, escondelo feliz ¡Seguera para las de mí! 2 2 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 15 21 22 21 22 22 23 24 24 25 25 ¡Suscríbete al canal! El que llega a su casa, va a la hora que quiere El que no la regaña, el que no la reviste en mi celda El que toma el poquito, el que pudo lo quiso ¡Un poquito la más, eh! Y lo vueltecite, lo vueltecite ¡Levanta la mano! 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 ¡Que levante la mano, que levante la mano! ¡Parece, toma casa! ¡Le siento la mano para la venta! ¡Cantan! ¡Se le dice, se toma otro día! ¡Se da un perú de la vida! ¡Parece, intento, felicito, te lo sé, fin! No sé qué dice, Don Guaya, está aquí nomás.